Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzarlo desde el inicio en Oppo F23. Para eso hay que mantener presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez. Y así, esperemos hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca el logotipo de Oppo. Ahora suelta los botones y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves así, acabamos de forzar el reinicio del sistema sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame tu comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego acá. ¡Gracias!